si me preguntaran ahorita que prefiero eeuu latinoamérica europa para capitalizarme para hacer dinero para emprender muy bien para emprender yo diría que el mejor país para hacer dinero así de rápido ahorita es eeuu lo sigo diciendo lo certifico y más ahora que estoy aquí qué pasa obviamente aquí los sueldos son más altos que muchas partes del mundo tienes la ventaja de que aunque no seas profesional comenzando tú te puedes sustentar pagar tus deudas ahorrar comprarle tus cosas invertir invertir digamos que no tanto comenzando no tanto comenzando porque no te va a dar tiempo no te va a dar tiempo que vas a trabajar día y noche para trabajar vas a tener dos trabajos y no te va a dar tiempo de invertir llegar a una computadora de ver qué hace no no te va a dar tiempo de nada la única forma es que con el pasar de los días quizás de los meses vayas viendo el campo a ver cómo es la cuestión y puedas hacer algo extra pues pero al principio no vas a hacer nada pero sí pero si puedes ahorrar esa es la gran ventaja y con ese ahorro tú verás qué hace tú verás qué haces porque porque muchos llegan aquí vamos a ponerlo así de latinoamérica no todo el mundo pero mucho la mayoría de que nunca tuvieron muchas cosas allá de que se les complicaba comprar carros se les complicaba comprar x cosas y al llegar aquí las primeras compras de los primeros que generan del ingreso son cosas innecesarias cosas que puedes comprar a través del tiempo que si compran un teléfono compran esto 456 para el zapato a quien no le gusta todas esas cosas a mí me gusta a todos nos gusta pero tiene que ser progresivo progresivo por eso que mucha gente cuando llega se deslumbra la vista porque nunca la estuvieron y ven la oportunidad de que aquí con un sueldo pequeño lo puedes hacer entonces imagínate tú las posibilidades llegando bueno pero es que tampoco todo el mundo le va a vio cuando llega pero cuando empieza a despegar la aguja como quien dice si ve el resultado entonces busca después otro trabajo se va en la tarde a buscar otro más pues en la noche tiene dos trabajos parta de los trabajos completos y le alcanza el dinero ahora digo yo imagínate que fueras profesional en eeuu claro cabe destacar algo también hay una inflación aquí que no es mentira que es verdad pero obviando la inflación porque la inflación está ahora por todo el mundo obviando eso todavía se puede hacer su plática cuánto te concentras en lo que quieres porque si no te concentras aquí en eeuu mi amigo usted va a vivir así apretadito apretadito trabajando día a día porque la deuda la tarjeta de crédito tienes que pagar la 10 mil 15 mil dólares 20 mil dólares en deuda 30 mil 50 mil hasta 100 mil dólares en deuda puedes tener aquí en eeuu y baja ve vas a sentir que no está realizado que tu sueño americano fue un fracaso pero no es la culpa de eeuu la culpa fue tuya porque porque te deslumbraste con tantas cosas que pensaste que las puedas tener rápido y no te aguantaste no te aguantaste hiciste todo así de primera entonces volviendo al tema principal pues es parte del tema también si me preguntara cuál de los dos o de los mejores de todos los sitios del mundo para hacer capital eeuu y muchos te lo van a certificar yo tengo una mentalidad muy distinta lo mío es trabajar guardar e invertir obviamente como les dije ahorita invertir aquí comenzando es difícil porque tienes que pararte temprano salir a trabajar luego llegar del trabajo agarrar el otro trabajo o si estás trabajando corrido se complica qué tiempo te haga qué tiempo te va a dar de agarrar una computadora para investigar para investigar qué sé yo cómo hacer amazon amazon vendedor de amazon cómo vender en en wordmark porque por la página de internet tú puedes vender por wordmark cómo vender por marketplace ya tienes que tener mucho tiempo libre pues ya eso es un punto que tú tienes que lograr y ya verás que hace como hacer cualquier tipo de negocio cualquier tipo de negocio pero tienes que tener tiempo libre pero igualito igualito la ventaja de aquí de eeuu es esa y la seguirá siendo bueno esperemos que sigue así porque de verdad que funciona para los que queremos capitalizar no rápido aquí hay personas que llegan y en pocos meses ya compran una casa en su país de origen en pocos meses aunque ustedes no lo crean agarran dos trabajos y le dan duro duro y ya construyeron su casa en colombia en méxico donde sea pero que no se van todavía siguen mandando dinero siguen creando activos y siguen aquí eeuu de repente se quedan de repente bueno obtienen la nacionalidad y muchos piensan así de lo que te estoy diciendo muchos latinoamericanos piensan de esta manera trabajar aquí hacer sus propiedades afuera llegar a un punto en que tú te jubiles aquí en eeuu y listo te retiras para latinoamérica con tu dinero tienes tu casa tiene de repente tienes una casa inmensa que estás alquilando y tú tienes tu jubilación tranquila es el pensar de muchos que que me he encontrado e incluso personas en venezuela que están ahorita allá también tienen ese pensar que ya emigraron y crearon sus activos que compraron mercancías crear una clientela y están tranquilos pero que hicieron su capital aquí en eeuu claro puedes hacerlo en españa puedes hacerlo en méxico equis país pero te va a costar un poquito claro imagino que ustedes también van a decir no pero que los alquileres hay en estado si no son caros y eso es carísimo aquí es carísimo alquiler imagínate que un un apartamentico de una sola habitación te puede costar como mil dólares y si tú ganas dos mil dólares aquí en eeuu ven imagínate pagas mil de alquiler te quedan mil dólares disponibles más otro servicio más comida más teléfono el primer sueldo se te va a ir pero ahí es donde el primer sueldo se te va a ir completo pero ahí es a dónde voy en lo que le estaba diciendo antes que la mayoría que tiene dos trabajos y obviamente con el segundo trabajo te va a quedar disponible te va a quedar libre o que te vas a reventar que te vas a dar sueño si te va al sueño bastante bastante por cierto yo acabo de hacer un vídeo que lo subí hace rato donde yo terminar mi jornada laboral a las 12 de la madrugada y tener una cara de sueño y horrible pero que estoy creando mis activos son unos meses citos que me estoy esforzando unos meses citos y después otra vez yo agarro mi impulso porque porque lo que importa lo que está aquí hay personas que hacen dinero sin plata claro que sí pero son casos aislados son situaciones que sea porque se presentan son oportunidades hay gente que tiene más visión que otro entre tantas cosas pero a todas estas chicos a todas estas la facilidad que tiene eeuu es increíble a pesar de toda su situación a pesar de que ahorita no se hace la misma plata que hace hacía unos años atrás de que mucha gente venía para eeuu y hacía un dinero descomunal a pesar de todo eso todavía se puede hacer dinero y es una gran ventaja que tú puedas realizar de aquí por un tiempito y bueno imagínate como te dije hace rato que te profesionalices aquí no te vas a querer ir pero si eres inteligente compras propiedades afuera compras propiedades en latinoamérica en españa en cualquier parte del mundo porque no sabemos las vueltas que da la vida no sabemos la historia nos ha demostrado que un país está bien pero en cualquier momento puede caer y eeuu no la excepción eeuu ha pasado por muchas crisis económicas en donde los banqueros le han quitado las casas a todo el mundo en donde los banqueros han bueno han dejado en la calle a muchas personas pero bueno eso es experiencia amigo lo que importa es aprender de otros que no pasen las cosas a nosotros bueno porque aprendemos pero si las podemos vivir de otras personas mejor porque prevenimos eso entonces bueno chico mi experiencia de hacer dinero aquí en eeuu es esa ahorita el mejor país para hacer dinero es eeuu ahora diversificar es lo mejor no podemos quedarnos con una sola cestica porque se nos puede acabar diversificar agarrar aquí allá y en cualquier parte nos vemos un siguiente vídeo chicos gracias por escuchar los espero en los comentarios hasta luego bye